LALALA soy pequeña celula y voy a estar por aqui ay hola amigas de youtube aqui en un nuevo video es mi primer video estoy muy feliz y esto va para unos amigos, no voy a decir sus nombres que la verdad que me estan no me creen que voy a tener un canal y estoy subiendo este video y espero que se diviertan wow yo tan grande voy a tener puesto 6 y bueno perdon dije milena pero es lilipop ese es el nombre del canal y este es mi primer video asi que puedo seguir mejorando y bueno espero que se suscriban espero espero y bueno seguimos agarrando todas las celulas vamos en puesto 4 vamos comiendonos a todos y bueno ya me alejo tengo ya he puesto 3 wow subimos muy rapido aqui hay mucho para comer yum y bueno tengo algo que hacer si les doy comida si les doy comida se van a acercar si les doy comida se acercan y jajajajaja es hora de la muerte quien quiere comer el otro dia el otro dia roler eeeh oooo puesto 2 lu me quiere comer que es el puesto numero 1 y lo voy a pasar no y bueno eeeh yo casi llego como lu que me quiere comer pero igual oh yeah baby ya vamos a darle comer se va a ir y lo voy a seguir lo voy a matar ven esa es mi logica de la vida entiendes pequeño te voy a dar comida y luego a comerte si si soy mas grande que luego hay comer aaaah puesto numero 1 en el primer video en el primer video crei que ni iba a estar en las tablas pero con su apoyo chicos carajo mierda ah bueno entren ya al juego y pónganse fanlilypop o lo que quieran acerquense y o me den de comer no? osea jaja jajaja voy a levantar a los demas talala alguien quiere comer? hay que tener su comida niños les estoy dando su comida que haces? no help i'm gonna leave a cuen fly todos los leves 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 6 oien minis no puedo ver nada ah me copio a alguien oh tengo una grandiosa idea bueno esto va a ser todo por hoy lo vamos a dejar por acá y bueno gracias adios Bye Uno de los gemeliers No sé deciros cuál porque son iguales Pero sé que de nuevo no Si no lo sabéis los gemeliers son un grupo de música española